Música 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 Tan temprano Música Oye, con abanico, con abanico, con abanico ¡Hay cosita! ¡Hay cosita! ¡Hay cosita! ¡Hay cosita! ¡Hay cosita! ¡Hay cosita! De poner un país con mis principios como mis ideales Me he hecho en la tierra con la ciencia y la valga el fin Y en el día que dejo, porque el amor me encuentro en la cabeza Y un canto me parece que está valentiendo y te lo prendiendo Aprender a mi vida, pero no sé no Es odiante que la sacan del bello de mi cuerpo ¡No hay agua que está valiendo! ¡Hay cosita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jubinger valencia! ¡Bailamos de Amarれて! ¡Bay Buy Latとか r Gilbert? ¡Nate garaza canción! Música 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 Música